La noche de este martes que apresó al profesor John Kelly Martínez, mejor conocido como John Kelly, principal sospechoso de la muerte de un adolescente de 16 años de edad, cuyo cuerpo sin vida lo encontraron el lunes en el baño de su residencia de la comunidad Vista Alegre, eso es en el municipio, distrito municipal La Otra Banda, del municipio de Higüey. Vamos a ver qué está pasando con este caso. Nuestra compañera Carlin Cuevas se trasladó al municipio de Higüey para conocer detalles de cómo va a transcurrir este lamentable hecho. Buenas tardes, Carlin. Carlin, buenas tardes. Se cayó la llamada. Se nos cayó la llamada. Hay que decir que la fiscal titular de la Altagracia, Mercedes Santana, ha dicho que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses realiza la aptocia al cuerpo de la joven para determinar las causas de la muerte. Escuchábamos al papá que le preguntaba insistentemente a la niña que qué le pasaba. Comenzó a sangrar, pero en ningún momento, se dieron cuenta que estaba sangrando, pero en ningún momento quiso confesarle a sus padres. Es bueno señalar, Alba, que hay varias versiones. Hay una versión que dice que el Ministerio Público apresó y otra que dice que el maestro se presentó voluntariamente a las autoridades. Qué distinto. Se oyeron también unos audios de la chica pidiendo clemencia, colaboración, ayuda. A mí no me queda claro si se lo pide a una amiga o se lo pide al profesor. Miren, tenemos a Carlin Cuevas ahora sí en la línea telefónica. Buenas tardes. Carlin. Buenas tardes, el plato del día. Como adelantan, pues la mañana de hoy son velados los restos de Esmeralda Vichis, la joven, la adolescente, que fue hallada muerta el pasado lunes en la mañana en su habitación, pues desangrada, es lo que han dicho sus padres. Entonces, escenas de mucho dolor, escenas desgarradoras, pues es lo que se vive acá en Vista Alegre de la otra banda y Güey, donde los familiares de esta joven, pues le dan el último adiós. Mientras, paralelo a este proceso y en medio de ese dolor, pues la familia también ha estado en el Palacio de Justicia, acá de la Altagracia, realizando las diligencias de lugar en torno a este proceso por el que se acusa al profesor de matemáticas de esta joven, del Politécnico Cruz del Isleño, acá en la otra banda y Güey, John Kelly Martínez, de 35 años. ¿Qué ha dicho el plantel? ¿Se sabe algo de eso? No, todavía no se ha pronunciado el plantel, tampoco las autoridades del Ministerio de Educación. Más temprano pudimos hablar, además de la familia, con una compañera de estudio de Esmeralda, y ella pues decía que el profesor sí tenía alguna, o mantenía alguna cercanía inusual con las estudiantes. Ella pues no confirma nada, está ajena, es lo que dice a lo que sucedía, pero sí notaba que el profesor se mantenía más cercano que los demás docentes del Politécnico, lo cual le llama un poco la atención. La familia, pues lo que dice es que Esmeralda habría sido, pues, forzada a mantener esa relación y que, pues, este profesor le habría suministrado pastillas abortivas la noche del domingo. Esta es la situación, en estos momentos, en la Fiscalía de acá de la Altagracia, pues, realiza entrevistas a tres menores, es lo que nos ha informado el abogado de la familia Fitches, el doctor Raimundo Rosario, y dice que, pues, también se sigue realizando entrevista interrogatorio al profesor John Kelly, y, pues, están a espera de los resultados de la autopsia que se realizó al cadáver de la adolescente. Se espera que mañana, entonces, sea presentado ante un juez para que se le conozca medida de coerción al profesor de matemáticas. Y, bueno, la familia también ha dicho que deben ser incluidas las menores que acompañaban a Esmeralda y al profesor la noche del domingo. Bueno, la verdad que la familia querrá muchas cosas. Claro, y quieren buscar culpables, pero realmente hay que ver las cosas dentro de todo el espectro. Claro que sí. Muchísimas gracias, Karelin. Nosotros vamos a seguir analizando este tema. Muchas gracias a Karelin Cuevas, que está en Higüey, dando seguimiento a este caso. Gracias, Karelin. Una de las cosas que se ha dicho, bueno, Karelin se fue. Una de las cosas que se ha dicho es que la familia sabía de la relación porque el profesor iba a la casa, a la habitación, a impartir clases, supuestamente. ¿A la habitación o a la casa? A la casa. A la casa y a la habitación de la niña. Yo quiero aprovechar ese comentario. Sí, se ha dicho. Yo quiero aprovechar ese comentario. ¿Cómo así? Está raro. Está raro. Quiero aprovechar ese comentario que tú haces para establecer algo, que es una realidad que se da en distintos lugares del país. A veces, personas que tienen algún tipo de situación de estatus social. Autoridad, vamos a decir. Eso es económico. A veces estatus económico que genera confianza a familias. Sí, eso se da mucho en poblaciones pobres. Les abren, hasta en el capital aquí mismo, en barrio de la capital, les abren las puertas, le dan confianza, saben las intenciones de la persona, pero a veces diríamos en lenguaje popular se hacen los locos porque se trata de una persona que le representa un futuro a un familiar cercano, como es el caso de una menor. No estoy refiriéndome a este caso en particular, sino a realidades que se dan. Pero hay una realidad. Entonces, ¿qué sucede, Alba? Después que viene la tragedia, cambia el panorama de algunas familias, cambian el enfoque y te venden como villano a la persona que le abrieron la puerta como el mesías. Sí, lo que pasa es que también de todo esto también se desprende quizá la conclusión más importante es que hemos hecho con la educación sexual. Yo iba por ahí, exactamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Y una muestra es lo que pasó anoche en el Congreso Nacional. Unos legisladores que han dejado, salvo muy escasas excepciones, ahí nada más vayamos a Dioni Sánchez, ¿verdad? ¿A Dioni? ¿En qué? En contra del código. Iván Lorenzo. Iván Lorenzo, perdón, Faride. No en contra del código, sino en contra de que no se incluyan las causas. Que no se incluyan las causas. Y el mismo han tenido Taveras. Pero somos 32 y solo 4 salieron en defensa de esto. Y es lo mismo que ocurre. Es insignificante. Exactamente, y es lo mismo que ocurre con el tema de la educación sexual en las escuelas. Ustedes saben, yo soy muy pro educación católica. Soy a favor de educación sexual, totalmente. Y soy muy pro educación espiritual, de calidad. Pero el tema de la educación sexual en las escuelas debe quitársele, dejar de estigmatizarlo. Y que de una vez y por todas en esta escuela hablemos del tema de las relaciones sexuales responsables, sin importar la edad. Y es lo que pasa, quizás si esta niña hubiera tenido toda la información, uno no puede dudar que quizás tenga relaciones sexuales, pero lo hace de una manera más responsable. Claro, claro, en este caso es un violador, como quieras. Más informable. Porque es un mayor de edad. Sí, sí, sí lo es, sí lo es, sí lo es. Sí, sí, de acuerdo a la ley, desde la ley ella tiene 35 y ella tiene 16. Independientemente de él lo es, la diferencia de 5 años lo marca como tal, pero resulta que independientemente de que querramos entender que había consentimiento entre los padres de la niña o no, con la relación supuesta o no que tuvieran, aquí nosotros como sociedad conservadora nos hablamos muchas mentiras. Y la primera mentira que nos hablamos es sobre las relaciones sexuales, sobre la preferencia sexual, sobre el resultado de las relaciones sexuales y los tiempos en que se dan las relaciones sexuales. Yo recuerdo con una conversación con mi hermana que hoy día tiene 42 años, siendo yo una adolescente, estaba en la picota el tema sobre los preservativos en las escuelas y dice mi hermana, es que deberían darlo, todas mis amigas están teniendo sexo. Claro. ¿Entiende? O sea, y ella que en ese momento, yo no sé si lo tenía, pero no tenía ni novio, me dice es que todas lo están teniendo, van a las casas de los novios que son como compañeros de la escuela y después cuentan la historia. Entonces, resulta que la familia, mi mamá decía siempre, yo no sé en lo que está la mía, yo no sé en lo que está la mía, lo que yo quisiera que se cuidara. Y lo decía delante de ella, porque muy a menudo nos hablamos mentiras, metemos la cabeza como el avestruz y esta sociedad es muy tendente a eso, a que hoy día es tema. ¿Sabes por qué tema? Porque murió ella. Porque murió esa niña. Sí, pero el consejo que uno puede dar desde nuestros medios es a que usted lo haga en su casa. Hay libros que te ayudan, por ejemplo, a veces somos padres que no tenemos como la capacidad para articular esos consejos, o quizás tenemos algún tipo de vergüenza. Miedo, miedo, temor, sí. Vamos a decir vergüenza. Sí, sí, vergüenza. Hay libros que ayudan, mira, por ejemplo, yo recuerdo que yo le compré a Pilar, tenía cerca de 4 a 5 años, Cosas para Niñas, y así mismo se llama él, Cosas para Niños. Y es un libro pequeño, muy ilustrativo, que lo venden en Cuesta, lo compré en Cuesta en ese momento, y le hablaba de todas las etapas, desde que son bebés hasta que llegan a ser adultos. Pero le tiene miedo, porque la sociedad, los adultos le tienen miedo a que le toquen temas, a que le toquen tratar temas que ellos mismos no manejan. Señores, yo una persona graduada de la universidad y todo, iba por el elevado de la, subiendo la Kennedy para el colegio, llevando mis hijos al colegio, mi hijo como con 6 años, me dice, mami, ¿qué es la pela? La pela, el... Ah, claro, la policía. Yo recuerdo haber acelerado, haber acelerado esa escoda Felicia. Porque además era muy común esa policía. Porque lo pasaron en el aire, en la pelota. No, recuerden que la pelota, di un morrón a la pela. Recuerde que yo he dicho que por eso que no es un acto familiar. No, 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 ya eso lo arreglaron. Ya lo arreglaron. ¿Y la cerveza? Ya eso lo arreglaron. ¿Y la cerveza? Bueno, no sé la cerveza. Vete a ver la ilustración, que era la barra esa. Ah, subiendo la barra del paquete. Pues yo me acuerdo haber acelerado ese vehículo. Haber acelerado ese vehículo y abrir la puerta y le dije, apéate. Ni respondí, tenía respuesta. Ni respondí. Cuando lleguemos a casa hablamos. ¿Cómo yo iba a hablarle a un niño de un tema, de un estimulante sexual, cuando él no sabía lo que era el sexo ni siquiera? Todavía no había pasado por la primera parte de la conversación. Sí lo sabía. Pero mira que lo que pasa. Te eliminamos también con el Estado como responsable. Porque lo que está pasando también es... Pero yo me fui a buscar información y ella llamaba gente a ver cómo yo iba a abordar ese tema. Ahí voy, pero imagínate tú. Exacto, aquí yo voy. La responsabilidad del padre. Pero la responsabilidad del Estado. Yo creo en que el Estado es el papá grande. Y el Estado, por ejemplo. Yo viví en Cristo Rey. Un ejemplo muy lindo de una sociedad que avanzaba, de un grupo social que avanzaba. Entre mujeres que eran, dos eran cajeras, una era modista. Pero eran mujeres con una mente muy grande. Y entonces buscaban información y querían que sus hijas e hijos avanzaran y estudiaran en la universidad y supieran cosas. Pero ¿qué pasaba? Uno era modista y las otras dos eran cajeras. ¿Cuál es el salario de una cajera? ¿Cuál es lo que devenga una modista? Pero el Estado no le proporciona ayuda. La clase media tiene que gastarse miles de pesos. Pero ahí en el mocoso Pueyotale, Evangelina Rodríguez, yo llevaba a mis empleadas y me sentaba a oír las charlas. Sí, pero eso era una mujer, una jefa sensibilizada. Imagínate una cajera que tenga que pedir un permiso. Llegaba, no, te puedo decir que duré cerca de siete años, cinco años aproximadamente en Evangelina Rodríguez como asistente de un médico. Fue mi primer empleo. Destacado trabajo el que hace Profamilia a través de esas clínicas. Sí, claro. ¿Cuántas hay en el país? ¿Qué pasaba? Para mí era sorprendente, a mi edad, yo acababa de entrar a la universidad, cómo llegaban muchas niñas, pero ya estaban con el problema. Pero sí había un trabajo de labor social y había una confianza en la clínica Evangelina Rodríguez de Profamilia para las niñas, las mujeres, llegar a pedir ayuda y a pedir preservativo. Sí, 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 sí. Recuerdo que en ese momento, ¿tú sabes cuánto costaba un condón? Costaba un peso. Lo recuerdo como ahora. Y, por ejemplo, había centros que lo compraban por casa a pesos y se distribuían y la gente que lo necesitaba se les regalaba. Pero realmente el trabajo es escaso para una población tan amplia. No, claro, claro. O sea, definitivamente volvemos a lo mismo, es salud mental, es información sobre el comportamiento humano, que la clase media tiene el chance de, por un asunto de agenda y por un asunto de posibilidades, invertir dinero en ir a un psicólogo y decirle, mire, me está pasando tal cosa, mi hijo, mi hija, me pregunta sobre tal cosa, ¿qué hago? O quizás el acceso, porque lo tuvo por su preparación académica, a buscarlo por YouTube. Yo trabajaba en radio y ya me huyendo en Macarolina Fernández, que tenía la cercanía. Entiende, pero ¿cuántas madres tienen esa posibilidad que aunque quieran, cómo abordan? Porque también nosotros, nosotros los cincuentones, somos criados por padres y madres de la ruralidad y padres y madres de la indigencia urbana, de la rabal, de la falta de información. El Estado no se ha enterado, no se ha metido en eso. Yo tuve las dos cosas. Un papá científico que me explicó científicamente cómo se concebían los bebés mientras estábamos en una finca experimental de cerdo. Y yo dije, ¿qué le está haciendo ese puerco a esa puerca? Y él me dijo el cigoto. Me habló de todo lo que ustedes no se puedan imaginar científicamente. Y de ahí voy para casa de mami. Después tú tenías pena de condenar a tus hijos. No, yo no sabía. Porque viene tú como padre. Porque su mamá era religiosa. Porque mi mamá viene con otra idea de eso. Su mamá es religiosa, eso no se habla. No, espérate, las niñas no hacen esto. Eso no es de Dios. Yo tuve la mezcla de las dos cosas. Y luego, cuando un hijo te pregunta algo que tú no sabes, y yo iba manejando lo menos que yo. Yo estoy todavía en Santa Claus. Sí, pero tú sabías, Nereida, cómo era que te dan los muchachos. Claro que sí. Tenía dos. Pero yo creo que al final, el mensaje final tiene que ser, estamos de acuerdo con Juan Carlos, de que es una responsabilidad del Estado Dominicano proveer información y educación sexual a tiempo, de manera oportuna. pero yo soy de las que cree que la responsabilidad está en nuestras casas. Yo voy contigo. De nuestras casas. Vuelvo y le insisto. Nadie da lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Bueno, pero tú no te puedes quedar todo el tiempo en lo mismo. Nadie da lo que no tiene, mi amor. Tú no te puedes quedar todo el tiempo en lo mismo. Yo insisto. No es lo mismo que si yo no tengo, no tengo. Ah, la sociedad no me da. Si no tengo, el gobierno me puede mandar una trabajadora social que más o menos me ayude y me oriente. Ah, eso es que digo. Si no se lo quieren a los muchachos, déselo a los papás. Ah, bueno. Si no me la manda. Si no se lo dan a los muchachos, déselo a los papás. No te voy a decir una cosa. Ese señor está criando y pariendo, como dice el Socorro Castellano, que me encanta cuando lo dice. Yo te voy a decir una cosa. Está criando y pariendo hijos, le faltan. Hay temas de prioridad. Hay temas de prioridad. ¿De prioridad de quiénes? De nosotros. De la casa o del Estado. De los seres humanos. De la casa. Y si no es un tema prioritario para el Estado, imagínate tú para una casa. ¿Y por qué no puede ser? Imagínate tú para una casa. Es que el Estado debería priorizar con la salud mental. Sí, pero yo, sí, en esa parte está bien. Pero yo lo que entiendo es que incluso debe... ¿Tú no le vas a hablar a la heredera de esos temas? Claro que sí. Él es un profesional. Y tú tienes vergüenza de hacerlo. Compra el libro y lees. No, no vean a sus hijos. No vean a sus hijos como bebecitos. Un intelectual. Véanlos como futuros individuos que van a tener que salir a resolver problemas. Y entre ellos, la sexualidad es parte importante de su integridad. Permítanme insistir en esta parte. Sería bueno incluso que a las familias, padres sobre todo, se les establezca algún tipo de responsabilidad, incluso penal. Creo que la hay para los que tratan o venden. Pero cuando se da un manejo irresponsable de una adolescente, que usted sabe que la fue a buscar Dilsio, mi hija, a la casa. Y usted sabe que Dilsio no es a predicar la palabra que va para la casa mía, a buscar a mi hija. Pero aún fuera a predicar, yo no la voy a dejar sola con un predicador. Exacto. O sea, a lo primero que se llame a interrogatorio junto con el profesor, que en este caso es, es también al papá y a la mamá. Venga acá. ¿Qué tiempo tenía esa niña saliendo con el profesor? ¿Por qué? ¿Bajo cuál consentimiento? No, porque yo creía. ¿Por qué usted creía? ¿De dónde salió usted creyente? No, porque además lo más fácil es, y es en la estrategia dominicana, lo más fácil es negarlo todo. Lo mandaron. Yo no sabía. La mandaron para. Yo no sabía. Licenciado, yo no sabía. Oye esto, para Playa Macao, allá en Higüey, una playa muy bonita, pero también se presta muy solitaria en ese momento. Sí, lo es, lo es. Y a las 11 de la noche, la adolescente estaba llamando que era que venía de regreso de Playa Macao. Bueno. Había libertad. Bueno. Había libertad. El plato del día. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para El Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Siguiente participante. Buenas noches. ¿Cuál es tu sueño más preciado? Andar en un maquinón, viajar en avión, en barco, por todo el mundo y conocer cada rincón del planeta. Ah, pero tú sueñas en grande. Por eso juego Loto Loteca. Loto Loteca para los que sueñan en grande. 520 millones más acumulado. Sorteos lunes y jueves a las 7.55 de la noche. Loto Loteca. El juego cambió a tu favor. Enterados, un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados, comentarios, análisis y orientación. Con los periodistas Alvanelli Familia y Wilkin Amador. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CDN Rato. Estamos de regreso. Este es el plato del día 15 de febrero, miércoles 15 de febrero del 2023. Aquí estamos con el menú informativo que ustedes necesitan a esta hora de la tarde. Hay una persona llamando insistentemente. Vamos a tomar esta llamada. Por favor. Buenas tardes. Gracias por llamar al plato del día. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Cristino. Con Cristino también. Conocía felicidades como dijo el día de San Valentín. Gracias. Igual para ti. Y de ella, usted me mandó con una canción, me mandó a buscar un poste a mí. Ajá, ¿cuál fue esa canción que pusimos ayer? Oye, ayer, entre pausa y pausa, una canción que creo que es de Churidia. Sí, los amigos no se besan en la boca y no sé qué. Usted me mandó a buscar un poste fue. Ah, sí temprano. Se me pegó ese desbol, pero eso es trabajo de nuestros productores que son una cosa brillante. Oye, yo estaba en el temerio y traté de comunicarme con ustedes, que al propósito vine con el corazón. Ay, 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 ay. De tercer acaso, pero tantas mentes, no sé que a mí era otra situación en que mi güey. Por cierto, voy a ver una pregunta en el aire, un segundo, una especie de boca a pie. Ten cuidado. Vengan acá, vengan acá, señor Guzmán, señor de Arce, el primo de Arbelo, de Alvarito. Realmente el cambio no se va a ver de pronto, hasta que los hombres no empiecen a entender que es una violación, que toda menor de 18 años es considerada niña. Pero ya no es el caso, la verdad. No, yo sé que no. También yo tengo mis bémoles con el tema del matrimonio infantil. Eso es hipocresía. De la social, social, social. De una hipocresía social. Social. ¿Por qué lo dices? Pero claro que sí, vete, vete a los pueblos, Samuel. Ay, no, a los campos adentro. Es que eso es parte, eso es parte de lo que sea. Casar una niña con un adulto es que salga de la pobreza. Es cosificarla, es cosificarla. O que tenga acceso por lo menos a comida. Eso es cosificar, eso es peor, es cosificar a la mujer. Esa niña queda cosificada. Acuérdense, señores, que un precepto dominicano es, usted tiene una finca que Dios le puso ahí para que usted le saque provecho. No, pero... Porque seamos honestos. No, pero casi no... Seamos honestos, o sea, por algún lado hay que empezar y hay que aplicar esa ley. Absolutamente. Bueno, vamos a... Hay una ley importante de la que hablábamos hace un momentito. El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de código penal en medio de una maratónica sesión en la que una vez más se quedó excluida la despenalización del aborto. Vamos a escuchar el reporte que preparó Samuel Guzmán. Con 23 votos a favor y 3 en contra, el código penal pasó su prueba de fuego en el Senado y lo hizo pese a la objeción de legisladores de la oposición como Iván Lorenzo y del oficialismo como Antonio Taveras, que intentaron sin éxito someter varias modificaciones, entre ellas relativas a la no discriminación por orientación sexual. Aquí se ha armado un falso debate. Todo el que tenga una orientación sexual diferente es un ciudadano y tiene derecho como ciudadano. La constitución no discrimina. Yo no puedo ser parte donde se apruebe un código penal de 419 artículos sin que se haya leído ni en la comisión ni en el hemiciclo. Entonces, independientemente del fondo del asunto, no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que sea parte de una historia gris. La liberación del trámite de lectura fue otro de los puntos de crítica, al igual que derechos fundamentales que a juicio de la senadora Farideh Raful fueron negados a las mujeres al mantener la penalización del aborto, pero dichas objeciones fueron refutadas. Yo creo que la correlación de fuerzas, como siempre, trata de imponerse sobre la base del desconocimiento de derechos fundamentales de la mujer, porque cuando hablamos de las tres causales, hablamos de tres excepciones, donde el Estado debe garantizar. Porque es el mismo proyecto que ya leímos hace poco, aquí en este pleno lo leímos todos, y solamente, tal como planteó el presidente, se acordó en la comisión revisar los puntos que teníamos, ¡diferencias! El proyecto, que no perime en esta legislatura extraordinaria, pasa ahora a manos de la Cámara de Diputados. Samuel Guzmán, CDN. Bueno, ahí escuchaban, ya tenemos código, bueno, falta sanción en la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados. Pero ya por lo menos salió del Senado, de la República. Los diputados decidieron no conocerlo hasta la próxima legislatura. ¿Por qué no perime? No, no perime. Ah, ok, ok, ok. Pero para saber lo que significa la aprobación de este código penal, tenemos en la línea telefónica a Félix Porte. Sí. Nuestro querido amigo, doctor. ¿Cómo cambiarán las cosas en el sistema judicial si de una vez y por todas tenemos un código penal más moderno? Bienvenido. Y la pregunta sería, ¿es más moderno el código penal que el que tenemos, doctor? Buenas, ¿cómo te va? Todavía recuérdate que no se ha aprobado el proyecto del código penal que está en el Congreso y esperamos que se apruebe pronto. Porque obviamente hay ciertos problemas, ciertos tipos penales que deben estar contemplados. Lo que pasa es que de alguna manera va avanzando. Está más cerca que ayer. Está más cerca que ayer y que antes de ayer. Entonces, nuestra pregunta es, doctor Portes, ¿es más moderno este código que el que tenemos aún cuando no actualiza la sociedad y sinceriza los procesos de esas causales y de esas condiciones que no quieren aprobar los legisladores? Mira, yo lo que entiendo, lo que yo siempre he establecido, que el problema del código penal que no se ha querido aprobar no son las causales o el tema del aborto. El tema es que le da fuerte al tema de la corrupción y esa es la parte que no se ha querido tocar. No es el tema de las causales ni el aborto. Es una excusa barata. Pero la excusa real es que cuando tú hablas, por ejemplo, de que se está hablando de prevaricación, cohecho, etcétera, y que las penas son de seis meses hasta dos años y actos de corrupción, entonces... Eso es en el vigente, en el que tenemos ahora. En el nuevo, ya la situación cambia. Por ejemplo, en este caso, del caso de Jairo, el Ministerio Público tuvo que auxiliarse de la ley de lavado para poder lograr que enfrente una pena que sea en realidad importante, porque la misma ley monetaria y financiera, los tipos penales de los cuales lo acusaron, que es ostentar puesto en la bolsa de valores sin estar de manera autorizada por la superintendencia de valores, esas son penas que oscilan hasta dos años de prisión y le estafa lo mismo. ¿Y en el nuevo qué constaría? No, ahora, por ejemplo, a él, a Jairo, lo están acusando también de lavado, que ya enfrenta penas de dos hasta veinte años de prisión. En este caso, que ahora se le va a conocer medidas de acuación en breve. Ok, pero en el caso del nuevo código, ¿qué estipula para el tipo de penales que realmente ha cometido Jairo? No, ya... No, porque el tipo penal de Jairo está relacionado muy específicamente con la ley monetaria y financiera. Ahora, el nuevo código penal, con relación a la estafa, ya tiene un título que es... que puede consagrar lo que es la estafa agravada, que ya conlleva pena de hasta diez años de prisión. Pero ahora mismo, la estafa, no importa cuántos tú robes, es el tope de dos años. O sea, en la estafa, en la estafa. Además, doctor... Entonces, dígame, distinguido. Estamos hablando de este lado. Ahí también se pudiera agregar en el nuevo código el tema, el aspecto del cúmulo de penas. Es decir, si engañó a dos, tres, cuatro, cada quien presenta su acusación. Está el cúmulo de penas, el nuevo... O sea, en el proyecto que está cursando, está previsto el cúmulo de penas. Correcto. Que una persona podría ser condenada sumándosele los tipos penales. Por ejemplo, si una persona traga un banco con un arma ilegal, con un carro robado, agrede a una persona en el acto, y luego mata a otra persona dentro del banco. Entonces, todo eso se le va acumulando. Pero en el actual, lo único que se le impone es la pena máxima de todo ese concurso de delitos. Solamente se le impondría la pena máxima. Con respecto a eso que usted se refiere, de que lo de las causales y el aborto y todo lo que tiene que ver con las minorías es una excusa barata, que realmente lo que está detrás de todo este... Este retraso. ...adrede, premeditado, es la parte que tiene que ver con la corrupción. De alguna manera, usted como un estudioso y profesional del derecho y estudioso de los casos de corrupción, ¿cuál ha sido el caso que usualmente, más común, la acusación más común en términos que se le han hecho a los políticos, señor Porte? No, básicamente lo que se le ha acusado a la mayoría de los políticos es de una, la sobrevaluación, que por ejemplo una obra cuesta 100 pesos y poner que cuesta 300, eso es por una parte, y otra es en el sentido del desfalco del Estado, que por ejemplo dicen que han comprado X cantidad y en realidad no han comprado esa cantidad y lo que hacen es que mienten con relación a las facturas... ¿Y qué dice el nuevo código? ¿Qué dice el nuevo código con respecto a estas condenas o a estas posibles condenas de estos delitos? No, ya el nuevo código aumenta, aumenta obviamente de manera significativa con todos los casos de corrupción, las penas, pero lo más importante de este nuevo código es, por ejemplo, el nuevo proyecto de ley que incluye el código penal, es que hay situaciones que este código al ser del año 1884 no contempla, es por eso que nosotros tenemos que movernos a lo que es un nuevo código penal, porque hay que poner nuestra legislación de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a los tipos penales, a las nuevas conductas criminales que se están dando en el país y obviamente eso hay que reformarlo con carácter de urgencia, olvidarnos de esta ley de tratas que han querido poner en el Congreso y ocuparnos tiempo en eso, en ese proyecto de ley. Doctor, perdón por esta pregunta que puede ser un poquito anecdótica e incluso hasta, no sé si sujeto de broma, porque realmente desde la ignorancia no sé si es real, que había dentro de ese código que es tan antiguo, una serie de reglamentos con respecto a las personas si se estaban besando o abrazando en la calle, y está dentro de ese código antiguo. Está, está, no, está, está todavía. ¿Y en el nuevo lo cambia? Sí, ya en el nuevo, ya esos aspectos ya se han eliminado. ¿Cómo está tipificado en el actual, en el anterior, Doctor Portas? No, que cualquier acto que tú hagas que atente a contra la costumbre, la moral, entonces tú puedes ser sometido, pero recuerda, que es subjetivo totalmente. Muy subjetivo, muy subjetivo. Por la moral, aquí la moral es subjetiva. Ajá. En Santiago, en el monumento, a cada rato, tú ves personas que, pareja de, o sea, parejas, dentro del caso, el del carro, besándose, y lo han arrestado, y se lo han llevado. Yo supe de una, yo supe de una pareja de, de esposos mexicanos que vino a pasar su luna de miel, lo pobre. Aquí se dieron un beso en una plaza de un museo, y ahí apareció un militar que les hizo pasar un problema tremendo. Y el tema desde el código, y por qué no ha sido aprobado, que ustedes dicen de las causales. Yo lo que quiero es preguntarle a usted, ¿cuáles de ellos son sacerdotes de esos legisladores? ¿Cuáles de ellos van religiosamente la semana entera a una iglesia? No, eso es una situación hipócrita de doble moral, estar hablando de la religión. Porque miren que lo que pasa, es que nadie, aunque yo sea religioso, el derecho y la constitución establece que aunque yo sea religioso, yo no puedo imponerte a ti mis creencias. O sea, no se puede legislar con relación a una situación de religión o de creencias, porque puede ser que yo sea creente, pero tú no. Entonces, no se puede legislar de esa forma. Y ellos no fueron ahí elegidos por ninguna iglesia, no fueron elegidos por ningún tipo de dogma, sino por el pueblo dominicano. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere abortar, ese es su tema. Si usted entiende que no debe abortar por razones religiosas, ese es su tema también. Y son dos situaciones que, por ejemplo, el religioso no le puede, por ejemplo, imponer a su vecino que le violaron su hija de que no, que ella no aborte. ¿Por qué? Porque el vecino no va a mantener a ese niño, no va a sufrir el trauma que esa jovencita va a sufrir. mire esta situación que ocurrió ahora mismo en Güey, donde esta jovencita de 16 años perdió la vida porque trató de hacer un aborto clandestino. Doctor, un comentario también con respecto a eso que usted dice de cómo se aprueban las leyes y cuál es su uso. Aquí se piensa que el hecho de que haya el permiso para que se aborte por las circunstancias que sean es que sólo se permitirá abortar, que se acabó la humanidad dominicana. Esa es una. Y la otra, a propósito de ese caso que usted menciona de Higüey, ¿qué estipula? ¿Qué estipula? ¿Qué estipula? El Código Penal con respecto a la posibilidad de los padres y algo que mencionaba Samuel hace un rato. De alguna manera la permisividad vista de cualquiera de esta forma en cuanto a que yo sé que mi hija tiene una relación con un adulto y por cualquier razón que yo concluya positiva lo permito. En una conclusión como esta, ¿el Código Penal estipula, tipifica algún tipo de Mira, lo primero es que no puede... Mira, los primeros errores nosotros admitir que había una relación. Un menor de edad no puede ni tiene capacidad de consentir. El consentimiento queda anulado cuando es un adulto con un menor. Eso de que había una relación entre comillas consentida, eso es falso. Es violación porque si es menor de edad, es como que un menor de edad quiera venderte un carro o una casa, no puede firmar. Y si los padres lo saben. Y si los papás eran conscientes de que estaba pasando esta violación, como usted lo tipifica. Ya ahí entonces podría ver cuál delito se le podría perseguir a los padres, pero eso es lo primero que hay que ver en ese caso. Primero es él qué edad tenía, ella qué edad tenía. Inmediatamente se determina que él es adulto y que ella era menor. Le doblaba la edad. Inmediatamente lo que hay que someter es por violación. Porque fuera de que él le haya suministrado o no la pastilla o lo que sea o la auxiliara para el aborto hay una situación peor que es la violación sexual que conlleva más una pena peor que el aborto o el auxilio del aborto o esa situación. Eso obviamente que debe investigarse allá en Higüey porque necesariamente tenemos que entender que tú no puedes tener una relación con una menor porque eso es ilegal. Es ilegal. Bueno, muchísimas gracias doctor por sacar un momentito de su tiempo para aclarar un poco estas cosas. Gracias doctor. Un abrazo. Bueno, era el doctor Félix Porte está en audiencia pero salió a hablar un poco con nosotros. Somos privilegiados. Somos privilegiados. Se lo agradecemos infinitamente.